La verdad que está saliendo de forma extraordinaria y por ahí uno también le tira la parte técnica, se pone a mirar a alguno que está haciendo combate o a alguno de los nuestros, que por ahí le quiere hacer una corrección para tratar de ganar y bueno, toda una mezcla de sentimientos que la verdad que es maravilloso. Para los que nos gusta esto, Sarna con gusto no pica, dice el gusto, el dicho, pero bueno, estamos muy contentos y satisfechos. Hoy es el primer día, mañana compiten los infantiles, los children hasta 13 años y el día sábado el plato fuerte, The Elite, los cinturones negros. Evidentemente vos quisieras que todo se esté junto o que todo se estire para poder disfrutarlo totalmente. Las dos sensaciones, vos dijiste algo exacto porque evidentemente tienes experiencia. Por un lado nos vemos la hora que termine y decir, bueno, misión cumplida, pero por otro lado es como que tratamos de extender el tiempo para tratar de disfrutar algo que no siempre lo tenemos en Santiago. En el 2015, cuando hicimos el campeonato argentino en Termas de Riondo, dijimos, ahora vamos por los Juegos Panamericanos. Y en el 2017 tuvimos los Juegos Panamericanos, uno de los más numerosos de la historia, en Termas de Riondo, en el autódromo, cuando nadie se imaginaba que hagamos un torneo de taekwondo en el autódromo. Y tuvimos 1.250 competidores. En aquella oportunidad dijimos, ahora vamos por el campeonato del mundo. Y bueno, hoy, al 2022, tenemos la Copa del Mundo en Santiago. Así que yo creo que hay que seguir pensando en objetivos grandes para tratar de irlos logrando con la conciencia de que sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos y hay que ir mejorando en todo sentido. ¿El número de participantes? 1.223 más los coach, los técnicos, los dirigentes y acompañantes. Por ejemplo, muchos países de Sudamérica vinieron 35, 36 competidores, pero vinieron unos 30 acompañantes, entre padres, madres, familiares. Y bueno, todo eso suma que hemos tenido que también que albergar gente en Termas de Riondo. Bueno, un pronóstico, dormirás el domingo a la noche. No, no, yo creo que vamos a dormir recién el miércoles, por ahí, cuando despidamos en Ezeiza al presidente de ITEFE, porque todavía tenemos dos reuniones importantes en Buenos Aires, que ya tendrá la primicia de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. La satisfacción va a ser el día domingo cuando en el Estadio Único coronemos los países más ganadores. Y espero que todos sigamos disfrutando por Santiago, por Argentina y por América esta gran oportunidad de tener la Copa del Mundo aquí.